Hola amigos de Fortnite, ¿cómo están? Una vez más, Blanfreshon presentando un nuevo episodio de talentos creativos en este canal. Pero esta vez va a ser muy diferente, ya que el mes de febrero ha llegado. Y ya saben qué significa eso, ¿no? Así es, que el amor y la amistad también están presentes. Y es por eso que el día de hoy les traigo una nueva carrera con esta nueva temática. Pero bueno, antes de cualquier cosa, te voy a recordar de qué trata esta sección, ya que a lo mejor uno que otro no tiene ni idea de lo que trata todo esto. Talentos creativos es una sección donde tú puedes ganar V-Box completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es participar en las carreras que vamos haciendo en creativo. Y los mejores tiempos se llevan muchísimos V-Box. Así de fácil, así de sencillo. Y como ya lo había comentado en el intro de este video, la carrera del día de hoy es temática del amor y la amistad. Solamente que hay un detalle muy importante aquí. Por lo general los mapas que mostramos en esta sección simplemente es para una persona. Por esta vez es completamente diferente. Ahora necesitas un compañero para poder elaborar esta carrera. Así que ve buscando bien a tu dúo. Porque juntos van a tener que completar esta carrera en el menor tiempo posible. Así que métete ahora mismo en el modo de juego de creativo con tu compañero. E ingresa el código de la isla que estás viendo en pantalla. Recuerden que el tercer lugar se va a llevar 1.000 V-Box, 500 pavos para cada quien. El segundo lugar 2.000 V-Box, 1.000 para cada quien. Y el primer lugar 3.000 V-Box, 1.500 pavos para cada quien. Es muy importante que en este momento te metas en la descripción de este video. Ya que ahí vas a poder encontrar un Google Form donde podrás ingresar todos tus datos. Tu ID de Epic Games. También tendrás que poner el link de YouTube de un video que hayas hecho enseñándonos cómo pasas el mapa rápidamente. Así que ve rápidamente ese link y verifica que tus datos estén correctamente. Y una vez más necesito comentarlo. Este mapa fue creado 100% por Iscariote y JP. Dos de los mejores creadores de mapa de todo el mundo. Y bueno, yo también ayudé un poco. Sí, un poco. Una vez más aquí con JP e Iscariote. ¿Cómo estás JP? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno. ¿Y tú Isca? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Un poco agobia pero muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento y muy enamorado. Mira qué bonito, mira qué bonito. Podemos trabajar con formas. ¿Qué os parece la idea de trabajar con los rosas de formas? Con estos píxeles. Me gusta. Podemos trabajar con eso, pero podemos trabajar con algo así. Un brazocito. Mira, JP, la idea, ¿vale? Ahora con esto aquí, lo que me vendría guay es que cogieras y de aquí copiases todo y te lo llevas... ¿Qué? Oh, lo siento. Me voy. Al final es que en el momento que le haga uno, va a venir aquí y se va a tirar aquí, ¿sabes? Automáticamente la abrirá. Este de aquí, aquí le puede dar un... Le puede dar, por ejemplo, le das un arco. Le das un arco. Al entrar en la zona, transmites a dos. Y aquí, por ejemplo, puedes hacer esto, mira. Yo voy inventando mal paso, ¿eh? O sea, ¿me entiendes? En el momento que esa persona dispara al arco y le dé algo, pum, a esta persona va a poder saltar ahí, ¿sabes? Claro. Bueno, bueno, Iska, ¿qué tenemos por aquí? Explícame qué es todo esto. Pues mira, a ver, JP y yo lo que hemos hecho aquí es básicamente que cada... Que tengas que jugar el mapa con tu propio compañero, con el compañero que tú elijas. Y en estas primeras partes lo que tienes que hacer es que el primero de la izquierda va a tener que llegar hasta este nivel, tocar aquí y en el momento que toca aquí, tú ahí pasarías a ese nivel. Ahí justo, en el momento en el que tocas eso, te va a dar un arco de corazones. Ok. Una ballesta del amor. Ok, mapa de dúo. Comienzo yo, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí salto. Aquí salto. ¿Y ahora? Me da una ballesta a mí. La ballesta disparó acá. Se te libera el camino. Ok. Y aquí toco el botón, ¿no? Le das el botón, se me da el camino a mí. Bien. Sigo avanzando. Perfecto. Me toco otra vez el botón, ¿verdad? Ahí está. Sí. Yo aquí no puedo continuar, ¿o sí? Ah, sí. Perfecto. Mi corazoncito. Y llegué. Bien. A ver, te voy a esperar. Si lo logras, tú lo hago yo. Atento, atento. Ahí. Uf. No puedo fallar. Oh, let's go. Avanzamos, ¿no? Los dos. Bien. Aquí, aquí. Acá, acá. Me cae. ¡Oh, yo también! Aquí está acá. Oh, qué buena. Llegamos, ¿no? Sigo avanzando. Perfecto. Te da una granada. Ah, muy bien. Y le doy hasta enfrente, ¿verdad? Sí. Ay. Perfecto. Estoy avanzando. No. Me caí. Aquí me dan un gancho y te tengo que enganchar. Oh, qué buena. Aquí salió. Hasta al lado. Fue. Perfecto. Aquí te libero el camino. No. Uh, qué buena. Ahora te toca a ti disparar enfrente. Mira que hay dos. Dos dianas. Disparas al lado. Ahí está. Y hasta que no llegué yo, se termina la carrera, ¿verdad? Ajá. Sencillo y sí. Aquí llegamos los dos. Cada uno coge su... Ah, vale, vale. ¿Y qué es el tiempo que vale? El de arriba, ¿verdad? El último. Ah, el último. Ah, vale, vale. Muy bien. Espero que todo el mundo ya tenga su dúo ahora mismo. Vayan por esos B-Box. Y espero que tengan un mes lleno de amor y de la amistad. Sin nada más que decir, mi nombre es Blen Freshen y nos vemos en otro episodio. Adiós.